Gastas demasiado. Tú me limitas. Debes trabajar más. Eres un tacaño. No puede ser que ganes más que yo. Solo piensas en dinero. En este preciso momento hay alguien que está peleando con su pareja por el tema del dinero. No quieres que esto te pase. Quieres explicar algo. Pero las emociones no te dejan encontrar las palabras adecuadas y no logras llegar a un acuerdo. La solución está en una conversación sobre el dinero con tu pareja. Leticia, he intentado hablar pero siempre terminamos discutiendo. Mi pareja no me entiende. Es mejor no tocar este tema. ¿Y cuántas veces has hablado con ella en calma y sin emociones? ¿Cuántas veces le has preguntado a tu pareja lo que piensa y la has escuchado con atención para entender su punto de vista? Es tiempo de hacerlo y juntos establecer las metas financieras. No vas a pedir un aumento de sueldo sin antes prepararte. Te aseguro que tu pareja es más importante que tu jefe y su aumento. También necesitas prepararte para esta conversación. ¿Cómo hacerlo? 1. Analiza tus creencias sobre las finanzas. Hazte estas simples preguntas. ¿Eres un gastador, un ahorrador o una persona tacaña? Pero no confíes solo en lo que piensas de ti mismo. Mira tus últimos recibos y el historial de tu cuenta bancaria. Porque es el lugar donde encontrarás la cruda verdad de tus gastos y hábitos financieros. 2. ¿Te gusta tomar riesgos con tu dinero o prefieres la estabilidad? ¿Qué te enseñaron de finanzas tus padres? Ellos tomaron decisiones financieras juntas, compartieron el dinero o estaban personas independientes. Te recomiendo tomar una hoja de papel y anotar tus respuestas. Después, léelas en voz alta para tener una imagen más clara sobre tus pensamientos financieros. 2. ¿Cómo piensas que deberían ser las finanzas en pareja? ¿Y qué estás esperando de tu pareja? Pregúntate si en tu relación se debe 3. Tener dinero y cuentas bancarias juntas o separadas. 4. Compartir todas las ganancias y los gastos de la casa. 5. O cada uno hacer su parte. 6. Hacer un presupuesto familiar juntos o solo uno lleva esta responsabilidad. 7. Por ejemplo, Camille y yo hacemos el presupuesto juntos y es un punto clave que nos indica que es tiempo de hablar sobre nuestras finanzas. 7. Necesitas entender tu punto de vista para después poder compararlo con el punto de vista de tu pareja. 8. ¿Respondiste a todas estas preguntas? 9. Entonces, estás listo para una conversación. 10. Espera un momento. Aunque te recomiendo hablar con tu pareja lo más pronto posible, no corras a ella para hacerlo. No es recomendable hablar sobre finanzas cuando hay tensión en el ambiente. 11. Prepara a tu pareja para esta conversación, así no la tomarás por sorpresa. 11. Invítale para hablar, por ejemplo, mañana durante la cena, antes de ir a dormir o cuando ella tenga algo de tiempo libre. 12. Dile que quiere saber sobre sus pensamientos y juntos buscar soluciones. 11. Entiendo, Leticia. Voy a organizar el tiempo para hablar con mi pareja. ¿Pero qué voy a decirle? ¿De qué exactamente vamos a hablar? Te dejo tres preguntas que debes considerar. 1. ¿Cuál es su actitud hacia el dinero? Ya sabes tus creencias. Es tiempo de conocerlas de tu pareja. Pregunta por sus éxitos y fracasos financieros. Felicita a tu pareja por sus éxitos y por las lecciones aprendidas en sus malas experiencias. 2. Pregúntale, ¿Qué piensas sobre las finanzas en pareja? ¿Y cómo se imagina compartirlas? Hazle las mismas preguntas que anteriormente te has hecho a ti mismo. 3. ¿Qué es más importante para ella? Por ejemplo, ¿Tener mucho dinero o pasar más tiempo juntos? ¿Alcanzar algunas metas en el futuro o disfrutar de la vida aquí y ahora? No te limites a las preguntas que te hemos dado. Pregúntale todo lo que deseas saber con respecto al dinero. Si hay algún conflicto, pregunta a qué acuerdos pueden llegar. Siempre escucha antes de hablar. Tu pareja necesita sentir que quieres colaborar, que su opinión es importante y que busca las soluciones para el bienestar de ambos. Quizás te parece algo extraño o no necesario. Pero si todavía no lo has hecho, esta conversación puede resolver muchos de tus problemas. ¿Y qué hacer después de tener claro lo que tu pareja piensa sobre las finanzas? Tendrás todo lo necesario para establecer juntos las metas que desean lograr. Pero este es un tema para otro video. Resumen de lo que hemos aprendido en este video. Para evitar conflictos sobre las finanzas, necesitas hablar con tu pareja. Antes de ello, analiza cuáles son tus creencias sobre el dinero y cómo te imaginas que deberían ser las finanzas en pareja. Invita a tu pareja para tener una conversación y juntos establecer el tiempo cuando pueden hacerlo. Haz preguntas, enfócate en lo positivo y evita criticar lo negativo de ella. Tu meta es conocer sus creencias sobre el dinero, en qué son parecidos y en qué áreas deben buscar acuerdos. Basado en este conocimiento, crea metas financieras en común. Y si todavía no lo hacen, empiecen a hacer un presupuesto. ¡Ah! ¡Casi lo he olvidado! Piensa en hablar con tu pareja sobre el dinero no solo una vez, sino más a menudo. Y en este tiempo es cuando juntos van a analizar lo que han podido realizar y cuáles son sus planes para el próximo mes o semana. Toma la iniciativa, sea el primero en iniciar una conversación sobre finanzas. Logra una relación más fuerte, duradera y mejor económicamente. Contáctanos en Twitter como AprendizFin, Facebook como Aprendiz Financiero o déjanos un comentario abajo de este video. Y si quieres recibir notificaciones de los nuevos videos, no te olvides de suscribirte y dar click en la campanita. ¡Hasta la próxima!